Hello, la bichifucker Cada vez que salgo me voy viral Me preguntan, bichito eres una yal Salte pa' allá si tú no sabes maquillar No me conoces, chequea mi canal Yo soy la bichi, la bichifucker Yo quiero fendiguchi, no quiero full locker Yo soy la bichi, la bichifucker Azarosa, yo soy otra cosa Yo soy la bichi, la bichifucker Yo quiero fendiguchi, no quiero full locker Yo soy la bichi, la bichifucker Azarosa, yo soy otra cosa Flow papón y nosotras perreamos solas No me hables de Mac, no me hables de Sephora Me dicen que porque pido soy chapeadora Un chupacompras que me compre una Pandora Yo soy la bichi, la bichi poker Yo quiero Fendi Gucci, no quiero full locker Yo soy la bichi, la bichi poker Azarosa, yo soy otra cosa Yo soy la bichi, la bichi poker Yo quiero Fendi Gucci, no quiero full locker Yo soy la bichi, la bichi poker La que es perra es perra Azarosa, yo soy otra cosa Dame, 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 chavo pa Dame, 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 chavo pa Dame, 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 chavo pa Yo no soy chapi, hello Dame, 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 chavo pa Dame, 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 chavo pa Dame, 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 chavo pa Yo no soy chapi, hello Mira, acuérdate Que pa' ser como yo Tienes que volver a nacer Esa soy, yo soy bichi Yo soy la bichi, la bichi poker Yo quiero Fendi Gucci, no quiero full locker Yo soy la bichi, la bichi poker Azarosa, yo soy otra cosa Por mis siete hijos Esto va a ser un palo Esto va a ser un palo Mera, Yasur y Yamilé Voy sin Yandel Venido Boni Osulita Y Vicardi Tu mayor una perra Dímelo, guay La fábrica Siempre perra Nunca es perra Mera, mami Tú eres igual de perra que yo ¿Tú te crees que yo vivo De cualquier cosa? Tan loca tú Yo vivo de los cupones Ah, y de las pensiones Siete hijos Con cinco maridos Imagínate Soy perro o no soy perra Esa soy yo Hello, bichi poker Cada vez que salgo me voy viral Me preguntan, bichi, tú eres una yal Salte pa' allá si tú no sabes maquillar No me conoces, chequea mi canal